Hola, hola, humanos infelices, yo soy Makalakesh, su pinche líder espiritual, Mamasté. Mame, mame, ay, perdón, perdón, ¿qué onda? ¿Cómo están, troles? Yo soy el Grumpy, ya se la saben aquí, su troll favorito milenario, chacetero. Qué chido, Grumpy, que le caes a un videíto, siempre le caes a los en vivo, pero este es un videíto, qué chido, pero me gustaría, Grumpy, que de una vez aprovecharas para decir a toda la banda que tienes tu propio canal de YouTube. Ah, sí, pueden darle ahí al canal del Grumpy, así, con G-R-O-M-P-I, y latina, ¿eh? El Grumpy, así pónganlo en el buscador de YouTube y le vas a ir al canal del Grumpy para que se suscriban, ya que se está pasando de lanza. Tiene un video, no por, con Grumpina ahí, casi. En un Uber. En un taxi, ya ven que es. En un Tesla, Maca, manejándose solo. Ah, 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 ah. No, íbamos pro ahí. Pues de hecho, qué bueno que me dices a Tesla porque vamos a tocar un tema muy tecnológico. Uf, a ver, venga, Maca. Resulta que el Cottonhead, nuestro presidente Grumpy, tiene el iPhone 21. Ay, está muy adelantado a su tiempo. Veamos, humanos infelices, por qué el hype en este momento es tendencia número 5, el iPhone 21 de AMLO. Veamos, veamos, escuchemos lo que dijo, vean, 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 Grumpy. A ver. Es el AMLO. Ahora, si ustedes no saben, humanos infelices, por qué AMLO dijo que tiene el iPhone 21. Lo dijo de manera irónica. Ya que todo esto se refiere, humanos infelices, a que es de todos conocido que siempre en el despacho del presidente había el famoso teléfono rojo, Grumpy. Ah, cierto, que era un teléfono directo al presidente, ¿no? Exactamente, que según eso el presidente tenía el teléfono rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente podría llamarle a cualquier persona en México. Este, ministros, jueces, gobernador, o sea, el teléfono rojo, porque el presidente manda. Y ahí daba línea el presidente. Exactamente, según eso el teléfono rojo existió desde siempre, pero AMLO no lo usa, porque una reportera le preguntó, ¡eh, qué pedo con las redes, usted con quién se comunica, aún existe el teléfono rojo! Y AMLO, ¿tú sabes, Grumpy, qué AMLO? Pues dice, no, 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 todas esas prácticas ya se acabaron, yo uso el iPhone 21. Exacto, ese AMLO, pero oye, sí, se fue un número muy avanzado, ¿eh? A lo mejor le mandan la beta para que los pruebe. Sí, está cabrón. Grumpy, ¿tú qué celular usas? Pues yo traigo este, mírame acá. A ver, pásamelo con tu nepe. Ahí está. El iPhone última tecnología, bro, aborto. ¡Guau, Grumpy! A ver, ¿qué número es este iPhone? Es el iPhone 32. ¡Shit! ¡Ah! Es el iPhone 32, es donde tiene ya incluida la aplicación donde puedes abortar de manera legal. Exactamente, y mira, yo la apreté y abortó el teléfono. Se infló un poco ahí, no sé qué le pasó. Está chido, guau. Para que vean que el Cotton Head no es tan especial, con su iPhone 21. ¿El Grumpy tiene el iPhone 30 y qué? 31. ¿Según este, este te identifica si tienes diabetes? Ajá. ¿Qué más hace tu iPhone 32? Te limpia, este, te hace lavado intestinal. ¿También el iPhone 32? Hay aquí una sección que le atoras, te lo ensartas y... Es un lavado. Sí, un lavado, porque últimamente la gente lo necesita mucho, Maca. Y en cuarto, a las artes pervertidas, ¿qué ofrece el iPhone 32? Uf, mi Maca, viene con una tanga incluida. Ah, creo que la puedo oler. Sí. Oh, shit. Sí, una tanga de gomita. Te la puedes comer. Hablando de gomitas, según eso, ya se va a legalizar la WIDA en México. Posiblemente habrá gomitas de mota, Grumpy. Uy, vamos a hacer, mi Maca, hay que hacer unas. Para vender en la tiendita. Humanos y felices, este, continuamos con el tema. Hay que ver los tweets de, 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 pues, con respecto al iPhone 21. La gente ya empezó a cagarse de risa, miren, la, este, esta es la, la, la idea de un artista de cómo sería el iPhone 21, Grumpy. Conceptual, conceptual. Muy padre, eh, muchos lentes. Tiene como 70 cámaras. Dice, iPhone 21, la broma de AMLO generó algunas ideas para el futuro telefónico. No, y Apple está así de, ey, nos hicieron tendencia en México, bien. Exactamente, aquí la gente, pues, está cagando de risa. Hay un pinche caos en la capital con la huelga de los taxistas. ¿Cómo ves, Grumpy, que los taxistas dicen, saquen a Uber y a Didi? Yo diría, el futuro es ahora, viejos. Exactamente. Aunque sí, pues, tienen ahí la onda de que no pagan impuestos los del Uber, ¿no? Alguien tiene puntos que podrían ser batallados. Sí, eso sí. A lo mejor que paguen más impuestos los Uber y los Didi. Pero bueno, este, aquí la gente, pues, está riendo. Los, los, los derechairos, los periodistas y panistas, Grumpy, pues, están amputados cuando AMLO se caga de risa. Claro, porque les arde. Dicen, les, les arde. De hecho, el Partido de Acción Nacional cambió su nombre a Partido Ardor Nacional. ¿Ardor? ¿Anal? ¡Ay! ¿Qué? En el nudo de globo. Nudal. Este, dice aquí, momento AMLO tiene el iPhone 21. Yo pensé que el iPhone 11 era el más moderno. ¿Por qué nadie me lo dijo? Debía haber parecido un idiota. Aquí, pues, recordando el buen momazo de la referencia a los Simpsons. ¡Qué buena caricatura! Es un clásico. Seguimos viendo sus, los tweets donde la gente, pues, responde a esta... ¿Tú cuál traes, Maca? ¿Cuál, cuál iPhone traes? Yo traigo el iPhone 6, compa. ¿Qué? Me estás bien atrás, chavo, ¿eh? Tengo como tres años con él, porque mientras sirva, compa, mira. Se ve que YouTube ya no deja, mi Maca. Ya tienen tres meses sin pagar. Te voy a donar el mío, no te pones. ¿Tu iPhone 32? Ya, ya ha abortado. Ya, pero quita de los abortitos, de los ingenieros. No quieres ingenieros. Este, dice aquí, la prueba de que AMLO tiene el iPhone 21. Miren, transparente el cabrón. Ah, pues, como su transformación, transparente. Exactamente. Mira aquí, odio ser pobre. No puede ser. Escuchemos otra vez lo que dijo AMLO, estuvo muy chistoso. Sí, se dijo, él sabe que es gracioso. Sí. Ay, ese cabecita de algodón. Él sí debería de tener un stand-up, el Cotton Head. Pues las mañaneras, yo para mí algunas veces las considero stand-up, el Cotton Head. Pero bueno, Grumpy, ahora que aprovecho que estás en mi canal, este, Grumpy me acompaña en los en vivos. Recuerden que el macanazo, los en vivo que hago en mi canal, se hacen los martes, los jueves y los domingos a las 10 de la noche. El Grumpy o la Grumpina me acompañan. Pero el Grumpy tiene su propio canal que voy a poner en la descripción. Grumpy, ¿qué podemos encontrar en tu canal perverso? Ah, pues hay muchas cosas, hay este, viajes al tianguis, hay que este, crítica a las noticias del momento, la opinión, ya sabes, perversión, humor negro, todo lo chido, Maca. Creo que deben de suscribirse al canal del Grumpy acabando este video, lo voy a, voy a poner su liga de su canal en la descripción. Uf, y lo mejor, Maca, Grumpina. Exactamente, la Grumpina con sus... Con sus dos gemelas. Bueno, ustedes, les va a encantar el canal del Grumpy. Seguimos viendo, pues, este, los momazos, mira aquí, ajá, perro, sacó el Lovitrix. Eh, sacó el Lovitrix, el 21. Si AMLO tiene el iPhone 21, ¿qué tendrá, este, qué tendrá Donald Trump? No, pues, uno que hace murallas, muros. Yo creo que sí, debe tener una aplicación de esas, un jueguito ahí de, haz tu muro. Sí, seguro sí. Este, escuchemos otra vez a Cotonhead porque me cago de risa. Escuchémoslo otra vez con su iPhone 21. Este, ahora, para resumir, para que, para que la gente entienda más o menos. Este, este, se le preguntó al presidente si aún tiene el teléfono rojo. Ese teléfono que los presidentes pasados, pues, nada más lo descolgaban y ellos mandaban porque eran el presidente. Se pasaban el poder judicial por los huevos. Y le preguntaron a AMLO, AMLO, usted también lo usa. Y el AMLO, NEL, tengo el iPhone 21 y ni siquiera lo uso. Como diciendo que, pues, esas prácticas del teléfono rojo se acabaron. De hecho, dicen que el teléfono rojo, este, eh, lo tenían los presidentes y que, básicamente, le hablaban a Zabludoski. ¡Oh! Vean los videos viejos de Zabludoski, en su escritorio hay un teléfono. ¡Ah, es cierto! Recibía llamadas a los anuncios del presidente cuando decía, de esto no hables, de esto no. Para que vean cómo sí existió esto del teléfono rojo, cómo el presidente manipulaba a todos desde el teléfono. Y el Cotton Head, pues, dice, pelos, perro. Yo tengo el iPhone, tengo el iPhone 21 y ni lo uso, culeros. Ni lo uso. A lo mejor si ven, no, por. Exactamente. Yo creo que, ¿qué tipo de celular tiene AMLO, Grumpy? ¿Tú qué imaginas? Pues, yo digo que uno de esos de los, de la viborita, ¿no? Estaban chidos. Grumpy, a AMLO ya están diciendo el bromas. ¡Ay! Ya le están haciendo al Joker. El Joker. Humanos infelices, pues, nada más es el hype. Es la tendencia número 5, el iPhone 21. Por si tú entiendes qué pasa, pues, es esto. AMLO simplemente se aventó un chiste, sí, Humanos infelices. Y los taxistas ardiendo porque no son tan tendencia como el iPhone 21, chale. Exactamente. Grumpy, un placer que estuvieras acompañándome en la grabación de este video. De nada, siempre es un placer, mi Macar. Recuerden que el Grumpy tiene su canal, lo pondré en la descripción. Suscríbanse y vean sus videos, están muy buenos. Este, también me acompaña los martes, jueves y domingos a las 10 de la noche en el Macanazo. En el Macanazo de ayer estuvo bueno. Ah, sí, ya vendré acá una interpretación de Joaquín Fénix. En el en vivo de ayer, en el Macanazo de ayer, el Grumpy bailó como Joaquín Fénix en el Joker. Y la gente en el en vivo, que lloraba de felicidad, se aplaudieron hasta que se cansaron. Terminaron, Macanazo, terminaron. Se acabaron en sus pantalones. Como el que expulsa a los de la casa de los dibujos. Estuvo bueno. Sí. Humanos y felices, comparte este video, dale like, ya estás más informado. Suscríbete al canal del Grumpy. Tóquense los glúteos. ¡Wa! 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 Como la hace la grumpina. ¡Wa! 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 ¿Te salió, Grumpy? Sí, sí, es que, pues, ya sabes. ¡Adiós! ¡Wa!